Vamos a bailar Ok, ¡NO! Un poco, se le va solo No pues Uy, Dios, que fea se gripe Qué buena, hombre Un poquito, a ver Un poquito Que ganar el horde Un poquito Creo que salud De nada Salud A ver de nada Por supuesto, qué coño me hace No me acuerdo que había que jugar ya Ah, ahí había uno A cuantas intentos me lo pases, loco que me queda bien Bueno, GG, a los 3 intentos más Vaya pues GG, entonces vamos a darle su merecido GG ahí Ok, 100% es un link, solo me contaron 3 proyectos de intentos 3 coin directos desde la NASA y nada más por... Chao